Pues sí, nosotros nos vinimos al PDVAL en la sede ubicada en San José de Cotiza. Acá parte del equipo de producción se vino conmigo a comprar pescado. Y yo no estoy sola, yo estoy con el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio, a quien le damos el agradecimiento por contar con su presencia en este set, amigos, que hemos preparado para todos ustedes para mostrarles también los beneficios alimenticios que nos proporciona el pescado. Para ello también contamos acá con la presencia de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición, a quien le damos la bienvenida a las pantallas de venezolana de televisión. Y de contraste, todo un set, Ministro, Marilín, para explicarles a las personas en qué nos beneficia el pescado. Pero, Ministro, en el día de hoy tendremos feria del pescado, ¿en qué puntos? Claro, sí, mira, nosotros cumpliendo, por supuesto, las intrusiones de nuestro comandante presidente desde el 15 del mes pasado, estamos nosotros en la realización de todos los que son las ferias del pescado, distribuyendo aproximadamente más de 730 toneladas de pescado en todo el territorio nacional, con una cantidad de operativos superior a los 278. Ya hoy a la fecha llevamos un promedio de 226 operativos o ferias que hemos realizado a nivel nacional, donde hemos distribuido un promedio hasta el día de hoy de 504 toneladas de pescado. Y nos quedan todavía en estos próximos días, hoy lunes, martes y miércoles, la serie de operativos que vamos a continuar, aproximadamente 60 operativos más que nos quedan pendientes todavía por realizar. Y bien contentos de este trabajo que estamos realizando, cumpliendo las intrusiones de nuestro comandante presidente, porque es un trabajo estructurado, es el pescado con cada uno de los aditivos que lleva el pescado para la alimentación. Y es buena esta actividad que estamos realizando el día de hoy, porque forma parte también de las orientaciones dadas por nuestro comandante presidente, que tiene que ver con la cultura alimentaria, de cómo ir avanzando nosotros en la alimentación adecuada del pueblo venezolano. Y entonces vinimos hasta aquí precisamente para explicar parte de ese trabajo, cómo hemos ido desarrollando cada una de estas tareas para asegurar que el pueblo venezolano tenga una mejor alimentación. Fíjate, esta gráfica que tenemos aquí, esta gráfica nos presenta a nosotros la comparación entre la Cuarta y la Quinta República de la disponibilidad de pescado y marisco que está al acceso a la población. Aquí lo podemos ver en toneladas métricas, una disponibilidad en la Cuarta República de 255 mil toneladas. En nuestra Quinta República, bajo ese liderazgo de nuestro comandante presidente, hemos aumentado en un 24% la disponibilidad del pescado al acceso al pueblo venezolano, lo que por supuesto nos lleva a un promedio de 316 mil toneladas de pescados y mariscos disponibles al acceso al pueblo venezolano. Porque ministro, no solamente las personas consumen pescado en época de Semana Santa, también durante todo el año y eso se ve reflejado en la tabla que usted nos muestra a continuación. Claro, correcto. Y eso precisamente es porque cada uno de estos productos alimenticios, lamentablemente en los gobiernos de la Cuarta República, en los gobiernos capitalistas, cada uno de estos productos se ve como una mercancía. En esta revolución que lideriza nuestro comandante presidente, cada uno de estos productos se ven como un producto para satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. Por ejemplo, ¿qué tipo de especies podemos encontrar en esas ferias del pescado? Fíjate, nosotros en la feria del pescado, aquí tenemos una relación más o menos de todo lo que se está distribuyendo en la feria del pescado, atún, cachama, cachorreta, camarón, cataco, cazón, curvinata. Y aquí está el precio que lo estamos distribuyendo en la feria del pescado, el precio que cuesta en el mercado capitalista donde esto es visto como una mercancía y cuáles son los márgenes de ahorro promedio que tenemos por cada uno de los rubros. Aquí lo podemos ver. Ahorros entre 40 y 60% para que todo el pueblo venezolano tenga la oportunidad de acceder a cada uno de estos productos. Yo creo que sería bueno que le dijéramos la palabra a la directora, a la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, porque como siempre lo hemos dicho, nuestro Instituto Nacional de Nutrición, en tiempos de la Cuarta República, era un instituto cerrado entre paredes, haciendo diagnóstico de papel. Ahora nuestro Instituto Nacional de Nutrición, por instrucción de nuestro comandante presidente, es un instituto desplegado en la calle, desplegado monitoreando lo que es el desarrollo del ser humano en las escuelas, la alimentación, los productos que distribuimos en cada uno de estos establecimientos. Aquí estamos en un pedeval. Este es uno de los pedevales más emblemáticos que tiene nuestra revolución, el pedeval de Diana. Una instalación que tiene todas las características para llevarle el acceso a los alimentos al pueblo venezolano. Aquí lo podemos ver, carne, pollo, pescado, verduras, víveres, hortalizas, para que todo el pueblo tenga la oportunidad de acceder a cada uno de estos productos. Le voy a dejar a Marilyn para que nos explique. Bueno, sí, por acá, como te presentaba al principio, Marilyn Di Luca, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición. Hemos incorporado a este set los alimentos que pueden acompañar al pescado. Marilyn, ¿cuáles son algunos de ellos? Sí, gracias, Andreina. Gracias, ministro. Como muy bien lo dijo el ministro, como parte de las políticas de los buen vivir, están las ferias del pescado, porque el pescado es un alimento fundamental para la alimentación y la nutrición del pueblo venezolano. Antes de la Revolución Bolivariana, el pescado se concebía como un rubro exquisito, un rubro de lujo. Hoy en día, a través de estas políticas lideradas por nuestro comandante, el pueblo venezolano puede acceder a este rubro fundamental. Por ejemplo, las especies que tenemos en estos momentos, ¿qué podemos preparar? ¿Cómo lo podemos acompañar? Ministro, ¿ustedes le gustan algún tipo de pescado? Sardina, yo como mucha sardina realmente. A mí también. Veamos el cuadro aquí, fíjate, de la sardina, ¿no? El caso es la sardina. ¿Lo explicamos? Que también nos lo puede explicar un poco Marilyn. Marilyn, explícalo tú que eres más especialista en este tema. Por ejemplo, el pescado es rico en ácidos grasos como el omega-3. ¿Cómo lo podemos aprovechar cuando consumimos el pescado? Sí, fíjate, como lo está diciendo el ministro aquí en esta gráfica que hicimos compartir con ustedes, es cómo el capitalismo utiliza las propiedades de los alimentos con un fin mercantilista, con un fin comercial, sin importarle inclusive todo lo que es la promoción de la importancia de los alimentos como tal. Entonces, en esta comparación tenemos en azul un fármaco de omega-6, que es fundamental, como tú lo dijiste, para el cuidado del corazón, para el cuidado de todo lo que es la forma de la oxigenación de las células. Para que nosotros podamos alcanzar los requerimientos diarios de esas grasas buenas, tenemos que tener aproximadamente 10 cápsulas, lo que nos representa 33 bolívares por día. En cambio, con simplemente dos sardinas medianas que te pesan aproximadamente 120 gramos, tú puedes alcanzar esa necesidad de ácidos grasos omega-6. Solo con 0,25 bolívares a través de la feria del pescado y todo lo que son las políticas de acceso a alimentos fundamentales como esta. Es decir, las proteínas del pescado ahora no son un lujo, las proteínas como tampoco lo son las proteínas de la carne. Hemos incrementado también, como parte del gobierno bolivariano, esa disponibilidad de proteínas para el crecimiento de nuestros niños y niñas. Y el pescado, además de contener este rico nutriente, tiene otras vitaminas fundamentales, como es la vitamina A para la visión, es importante para el calcio, por el contenido de calcio, para los huesos, el esqueleto, los dientes. Entonces, es fundamental también con una función que se llama antioxidante, que eso lo que hace es prevenir el envejecimiento de las células. Es fundamental también porque ayuda a construir el sistema nervioso, por lo cual ayuda a problemas, de prevenir problemas como la ISARME, problemas de la depresión. En fin, el pescado es un alimento muy completo y, como tú preguntabas, no solo en las ferias de pescado se puede acceder a este rubro, sino que tú tienes ahí la oportunidad de comprar otros alimentos para su preparación más saludable, como es el tema de las hortalizas, las frutas, los aliños, los tubérculos. Entonces, precisamente, aquí tenemos una demostración de lo que hacemos como misión alimentación, en el marco de las ferias del pescado, que es la cocina itinerante. Aquí tenemos a Yair Velasco, quien es chef del Instituto Nacional de Nutrición, preparándonos, por ejemplo, rollitos de sardina. Por acá también, acompañado de una ensalada verde y cachama rellena con camarones. Rico en nutrientes. Aquí tenemos la combinación de pescados azules, mariscos y, bueno, la cachama que se encuentra, se reproduce en gran parte del país. Sí, la idea de la cocina itinerante es que los alimentos que a través de la misión alimentación y otras políticas del gobierno bolivariano están en acceso a la población, puedan simplemente aprender cómo cocinar de la mejor manera, para la salud, para el bienestar y, sobre todo, para rescatar nuestras recetas tradicionales, nuestras recetas soberanas. Entonces, aquí Yair está haciendo algo que parecía, en otras épocas, extraño en función de costo, que es el tema de un relleno de calamares, porque este rubro se había considerado muy costoso. Entonces, como te decía, a través de esta cocina se puede aprender en vivo, una cocina en vivo, cómo combinar estos alimentos, no sólo en este caso el pescado, sino las hortalizas, los tubérculos, como yuca, añame, que forman parte de nuestra tierra. Ministro, ¿la cría de cachama en cuáles estados de Venezuela se da mayormente? Bueno, mire, en la cachama hay varios lugares, aquí los tenemos en el cuadro, precisamente. Aquí tenemos que falta el trabajo que nos ha orientado nuestro comandante presidente, ¿no? Porque no es nada más, como hacíamos el comentario, vender el producto del mar, sino explicarle al pueblo, cada una de estas recetas que explicaba Marilín ahorita, la estamos sacando nosotros en unos criptiríticos, que le estamos distribuyendo al pueblo cada vez que existe, a una feria del pescado, a un mega mercal, a un mercado a cielo abierto, a un pedeval a cielo abierto, en cualquier actividad de esas nosotros estamos ya distribuyendo lo que es la preparación de los alimentos, ¿no? Y vamos enseñando al pueblo venezolano, fíjate, aquí lo podemos ver, lo que son las especies de mar y lo que son las especies fluviales. Aquí podemos ver como especies de río, que son las fluviales, cachama, morocoto, bagres varios, caribe, palometa, y tenemos lo que son las marinas, sardinas, carites, jurela, atún, el lebranche. Y en la medida que vamos desarrollando todas estas actividades, vamos explicando también y se van entregando los trípticos de cuáles son los productos alimenticios que deben ir conexos con la preparación de pescado. Porque nadie normalmente se va a comer un pescado solo, la gente se come un pescado acompañado con un entorno. Y por eso es que cada una de estas ferias la estamos haciendo acompañada con nuestros mercados a cielo abierto, tanto de Mercal como de Pedeval, y estamos incentivando en cada una de estas instalaciones que nosotros llevemos ya la distribución de lo que es el producto del mar de manera adecuada para que el pueblo pueda acceder a cada uno de estos productos sin ningún tipo de alteración. En cada una de las ferias del pescado que la gente puede visitar, también puede encontrar un stand donde se le explica a las personas cuáles son las recetas y aprovechar al máximo los productos del mar. Aquí tenemos entonces la cachama, la sardina y también la ensalada, que es la combinación perfecta para este tipo de alimentos. Pero vamos a dirigirnos al set y vamos a ver cómo se preparan estos alimentos. Y nos explica Marilín, por ejemplo, los rollitos de sardina. Bueno, fíjate, ahí Jair está haciendo todo lo que se llama de manera criolla el sofrito para hacer la receta de cachama. Entonces él está en aceite, que también es un rubro que el gobierno bolivariano ha puesto al acceso de todos y todas. Entonces está erogando ahí lo que es el camarón con pimentón, con cebolla y entonces eso ya empieza a generar una fuente fundamental de vitaminas y minerales. Posteriormente Jair va a hacer este relleno para incorporárselo a la cachama y luego esta puede ir al horno, puede ir cocinada al vapor. Lo ideal con la cachama es que se pueda combinar con tubérculos como es la yuca, también como parte del rescate de nuestras tradiciones, el aporte energético de tubérculos como la yuca, que forma parte de nuestra tradición. Y esta otra receta que tenemos aquí es la sardina, los rollitos de sardina. Los rollitos de sardina son fundamentales, como ya te dije, por el rico valor nutricional que tiene la sardina y el bajo costo. Marilín, entonces... Puede costar 5 bolívares, entonces con un kilo de sardina puedes tener aproximadamente 20 raciones con la cual tú puedes alimentar a tu familia con un alimento muy, muy importante para nuestros niñitos y niñitas. Nutrición, recetas a muy bajo costo podemos encontrar en la Feria del Pescado y amigos, esta información que les hacemos llegar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y de Contraste. Debemos entonces hacerles un llamado a toda la población en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor a consumir pescado. Nos aporta nutrientes, vitaminas y nos hace más fuertes, no solamente a los niños, a los adultos y a los jóvenes. Ministro, ¿qué tal le pareció la receta? No, excelente, excelente. Y esta es una de las tareas que nos orienta constantemente nuestro Comandante Presidente. La mejor alimentación de nuestro pueblo venezolano para orientar una mejor forma de vida. Un mensaje final para todas las personas que se desplazan hacia el interior del país, hacia la playa, la montaña, para que tomen en cuenta estos tips que les dimos el día de hoy. Bueno, a comer de manera saludable, a tratar de evitar algunos alimentos que puedan estar dañados, a comer alimentos de nuestras tierras y defendamos con eso la soberanía alimentaria. Ministro, ¿el exhorto entonces a cumplir las señalizaciones de tránsito? Claro, sí, como lo decía nuestro Comandante Presidente el día sábado, antes de partir a continuar su tratamiento en la República de Cuba, a cuidarse todo el mundo porque Venezuela nos necesita todo. Venezuela necesita a sus pobladores sanos y salvos, fuertes y alimentándose bien para que puedan sostener y podamos nosotros hacer de nuestra patria venezolana una patria realmente libre, una patria realmente independiente y una potencia como bien lo orienta nuestro Comandante Presidente. Y a comer sardina, la sopita de sardina, indispensable en estos días, a mí me encanta, de pescados, también los crustáceos, los moluscos, son muy nutritivos. Amigos, Marínez, ¿a ti qué te encanta? Yo sé que tú siempre le haces esas sopitas a Dieguito allá en tu casa. No sé si, bueno, no sé, ¿le quieres enviar algún saludo a Marínez? Si ella tiene alguna pregunta desde allá, más bien. Bueno, eso se lo aclararemos dentro de un rato. Amigos, con esta información, desde la sede Pedeval en Cotiza, con este set que hemos preparado para todos ustedes para mostrarles los nutrientes, las propiedades que nos han aportado los pescados, el pescado, devolvemos con ustedes el pase a los estudios. Marínez sigue con más contrastes.